Lo primordial es que los niños tengan el entusiasmo por aprender, leer y desarrollarse, dijo Cristian Alejandro Hernández, el niño de sexto de primaria que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en conocimientos. Pues pienso que aunque las escuelas tienen necesidades, como todo, no pienso que sea un impedimento para que los niños puedan estudiar. Si hay escuelas que les falta infraestructura y no tienen los recursos para que sus niños puedan aprender, pues los niños se los proponen y sus papás y los apoyan, junto con el apoyo de los maestros, pienso que pueden salir adelante, así sea en una escuela que no tenga techo ni nada. La beca que por mil pesos mensuales recibirá durante los próximos tres años, que dura su educación secundaria, se aplicará en gran parte en transporte. Sí, pues sí, estamos muy limitados económicamente, sí hay muchas carencias, el niño tiene muchas carencias, pero pues yo creo que vamos a ir saliendo, sí, pues sí, haciendo cuentas, pues yo creo que eso nada más serviría para el camión y para, pues no sé, algún trabajo que le pidan o algo así. Pero sí, o sea, prácticamente él ya está consciente que lo va a ocupar para sus transportes. Ella vende gorditas los fines de semana afuera de su casa, pues el papá de Cristian, José Adrián, es ayudante de servicios básicos en el Seguro Social y hay que buscar completar los gastos. A decir de amas de casa y estudiantes, el pago en transporte se lleva gran parte del consumo que a veces se requiere para la familia. Pues prácticamente sí, la mayoría de las veces sí, porque a veces no tenemos la verdad y pues tengo que, tengo boleto, pero pues sí, a veces sí me preguntan por qué gastar en la boleto y luego aparte tener que estar con la comida del diario y así, pues a veces sí, está muy bien. Quizá es por ello que Cristian insiste en que lo apoyen con una beca. Hoy lo hizo nuevamente ante los legisladores. Quiero pedirles una beca para continuar mi institución secundaria en alguna institución privada y no solo a mí, sino a jóvenes y niños que como yo tengan ganas y deseos de superarse y que no tienen recursos económicos para cumplir sus sueños y puedan tener una carrera universitaria, en mi caso, acabar la carrera de medicina. Posiblemente desconozca que ya tiene asegurada su beca por el convenio CEP Fundación Bancomer que el gobierno federal le otorgó al ser el primer lugar a nivel nacional en aprovechamiento, pero independiente de ello se podría buscar una compensación para transporte y aproveche de mejor manera sus recursos. Aime Torres, planoinformativo.com